¡Esta corona es increíble! Realmente no me siento bien. ¡Oh, y también me duele el cuello! ¿Ahora listos para saber el nombre de la vencedora? Señora Lindsay, ¿está bien? ¿Señora? ¡Sí! ¡Es un vampiro! Este atuendo simplemente no sirve. Ahí vamos. Mucho mejor. ¡Oh, hola! ¿Qué me vas a hacer? Solo voy a ayudarte a levantarte. Vamos, no tengas miedo. Solo dame tu mano. ¡Oh, no! Tenemos que salvar a Mary. ¡Atrapa! ¡Espera! Esto es... ¡Plata! Señora Lindsay, mira. ¿Qué es eso? No veo nada. Tú y tus estúpidas bromas. ¡Oh, verán lo que les espera! Vamos, mejor amiga. No te quedes atrás. ¿Qué hacemos ahora? Lo sé. Bloquemos la puerta. Aquí vamos. ¡Corre! ¡Qué diablos! Realmente pensaron que esto podía detenerme. Tenemos que hallar un lugar donde escondernos. Me esconderé aquí bajo la mesa. ¡Oh, asqueroso! Oye, esto podría funcionar. Tengo sed de sangre. Pero, ¿dónde podrían estar escondidas esas mocosas? Ajá. Creo que lo sé. ¡Huelo mortales! ¡Auch! ¡Oh, mi dedo! ¡Duele! Está bien, es todo. Basta de juegos. ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy yo, Mary! ¡Salgamos de aquí! ¡Auch! Las atraparé de algún modo. ¡Es el guardia de seguridad! ¡Estamos a salvo! ¡Delicioso, dona glaseada! Señor Mack, la algo terrible acaba de pasar. Es la señora Lizzie. Se convirtió en un monstruo. ¿Qué quieren decir? Me están volviendo loco. ¡Mírenlo! Oh, está bien. Oh, esto no es lo que queríamos decir. Oye, ¿cómo se atreverá a dañar la propiedad de la escuela? La llevaré a la oficina del director. Hmm. Antiguas leyendas de vampiros. Eso sí que es curioso. Hmm. No hicimos nada, lo juramos. ¡Oh, no! ¡Es ella! ¡Es ella! Ah, parece que nos volvemos a encontrar. ¿Ves? ¿Ves? Tiene colmillos enormes. Ella es totalmente una vampiro. Oh, por favor. Están llevando esto demasiado lejos. Siéntense aquí y piensen en lo que han hecho. Dios mío. Las niñas de hoy en día. Sí, les encanta jugar a fingir. Hmm. ¿Señora Lizzie? ¿Por qué no tiene reflejo? ¿Sabe? Creo que saldré de aquí. Oh. ¿Cómo saldremos de aquí? ¿Me lo preguntas a mí? Tenemos que idear un plan. Oh, mira. Un respiradero. Así es como podremos escapar. Oh, esta rejiquí es pesada. Vamos, Mary, sígueme. Qué escena tan maravillosa. Y de postre, dos estudiantes traviesas. Oye, ¿a dónde llegaron? Oh, esas mocosas. Kate, me estoy gasostando mucho. Yo también, mejor amiga. Yo también. Vaya. Oye, escucha. Esta va a ser la señora Alicia. Juro que encontrar a esas chicas es agradable tarde o temprano. Silencio. Ah, ah. Piu. Chiu. Ajá. Allí están, mis preciosas y deliciosas chicas. Esta vez no escaparán. Así que ni se molestan en intentarlo. Ja, ja, ja. Hola. Ahora entren en mi panda. Oh, no. Esto no se ve bien. Ups. Oh. Oh, este lugar está lleno de telarañas. Tenemos que correr. Oye, alto ahí. Esta sesión extrema de escondite aún está en pleno apogeo. Quizá debemos escondernos de los casilleros. Puedo decir primero, amiga. No está funcionando. Piensa, piensa. Oh, vamos allá. Podemos escondernos de la bolsa de basura. Gran idea, mejor amiga. Y este spray de ajo nos ayudará a mantener alejada la vampira. Oye, tú. ¿Pueden oírme? Nunca escaparán de mí. Vuelo. Ajo. Achiu. Oh, oh. Ah, finalmente encontré mi cena. ¿A dónde van, ah? Estuvieron muy mal hoy. Tendré que darles una lección. Y bien, ¿les gusta eso? Tenemos que salir de aquí. Ahora veamos. Simplemente basura. La cafetería debería tener un buen escondite. El refrigerador funcionará bien. Ayúdame, Kate. Aquí vamos. Deliciosa hamburguesa. Oye, ¿qué hay de mí? Esto no es justo. Bien, Ronda debería esconderme de la vampira. ¿Aquí? Está cerrada. Bueno, está bien. Tendremos que hacer esto de la manera más difícil. ¡Cabobonga! Hola, mis deliciosos estudiantes. ¿Listas o no? Allá voy. Entonces, ¿dónde se esconden esta vez? Oh, ya lo veo. Algo me dice que uno de ustedes está en el refrigerador. Bueno, sin resentimientos, ¿vale, chicas? ¿Quieres que les dé una desventaja? Cosa segura. Hola, ¿es alguien aquí? Oh, no. Ahora, ¿dónde está esa otra mocosa? Oye tú, sanguijuela. Toma esto. Guau. Seguro son muchas caceruelas. Te atraparé por esto. ¡Ayúdenme! Señor conserje, hay un vampiro persiguiéndome. ¿A dónde se fue? Oh, te he estado buscando por todas partes. Mantén la calma, yo me encargo. Tengo mis propios cuentos que soldar con los vampiros. Tonto mortal. Muy gracioso. Guau, increíble, señor conserje. Espera, jovencita. En realidad no soy conserje. Soy un cazador de vampiros. ¡Genial! ¿Desapareció? Que no cunde el pánico. Esa chupa sangra no pudo llegar muy lejos. ¡Bú! Sí, muy linda. Espera, tengo algo para ti. Ahora escucha mi voz. De ahora en adelante, sírveme a mí. Debes destruir a esta chica. Se supone que somos aliados. Toma esto. ¿De verdad es el final para mí? Apártate, amigo. La terminaré yo misma. Vamos, en serio necesito ayuda. El poder de esos me gusta poder deshacer la filosofía es vampírica. ¡Adelante! Ouch, debo proteger a Kate. Oh, esto no servirá. Oh, ahora estamos hablando. ¿Qué? Esto es para ti. Ninguno vampiro puede sobrevivir a una bala de plata. Di adiós. Se escapó. Lo siento, chica. Me olvidé por completo de ti. Gracias por la ayuda, señor cazador. Necesito darte el antídoto. Te ayudaré a deshacerte de la vampiro. Y en cuanto a mí, hora de almorzar. El kit del antídoto. Genial. Oh, oh, tenemos un gran problema. Que alguien me ayude. ¿Cuánto está bufanda? Ahora no podemos perder el tiempo. En marcha. Démonos prisa, hay que crear el antídoto. Vaya, es una especie de receta. Si combinamos todos los ingredientes, haremos el antídoto. Pero ¿dónde los encontramos? Dentro de la caja, claro. Oh. Bien. Tenemos todo lo que necesitamos. Eww. Bien, es ahora o nunca. Realmente espero que funcione. No olvides la sal. Oh, cielos, no tenemos plata. En realidad, sí. Oh, no, esto es terrible. Bueno, está bien. Es por el bien de la señora Alicia. ¡No! Bueno, tiene que ser todo. ¡Auch! Me corté. Voy a atrapar a estos dos. Sin importar lo que cueste. Oh, sangre fresca. El antídoto está en nuestras manos. Genial. ¡Wow! ¡Ajá! ¡Te tengo! Y aquí viene el avión. ¿Funcionó? Señora Alicia, ha vuelto a la normalidad. Estamos muy felices por ti. Oh, pero la corona. Bueno, como sea. Tengan una sorpresa para ustedes. Y la corona de reina de belleza de la escuela es para... Kate. ¡Maravillosa noticia! Espera, algo no está bien. Hmm. Me pica mucho el brazo. Déjame ver. Oh, lo sabía. Fue esta mordida. Date prisa, sal de aquí. Vamos. No te tenemos miedo. Oh, ¿en serio? Hmm. Oye, ¿dónde van todos? ¿Todo esto es tan raro? Oh, no me siento bien. Hmm. Molly, ¿te sientes bien? No te ves tan bien. Simplemente estoy muy, muy hambrienta. ¡Oye! Molly. ¡Aléjate de mí, bestia! Entonces, ¿quién quiere ser el próximo? Oye, Molly, ¿terminaste tu tarea hoy? ¡Síganme! ¡Corran! ¿Qué diablos pasó? Aquí están, chicas. Tienen que actuar rápido. ¿Qué pasa con todo ese ruido? ¿Por qué no están en clase? Tiene que esconderse, señor director. Estamos ante un apocalipsis vampírico. ¿Apocalipsis vampírico? No en mi escuela. ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Al baño! ¿Quién está ahí? Oh, bienvenida. Fuerte equivocada. Vamos a salir de aquí. Vamos a la biblioteca. Oigan, espérenme. Salgan ya, chupasangres. Pasaron una tarde terrible, ¿no, chicas? ¡Una vampiro! ¡Agárrenla! ¿Qué les pasa? ¡No se te ocurra mordernos! Vamos, chicas, ayúdenme aquí. Ahora muéstranos tus colmillos, chupasangre. Supongo que ahora descubriremos la verdad. Es simplemente Merlina haciendo ella misma. ¿Qué está pasando aquí? ¡Hay vampiros afuera! Bueno, ¿y qué? ¡Sangre! Por favor, dile a mi pudín que lo amo. Mejor amiga, no tienes que pelear. Yo me encargo de esto. ¡Déjame ir! ¡Sangre! ¡Te estoy poniendo a dieta! ¡Tengo sed de sangre! Ya basta. Hagamos un experimento. ¡Drácula! Es como lo sospechaba. Los vampiros son débiles a la electricidad. ¡Ganamos! Sabía que podías hacerlo. Miren hacia allá. Hoy, todas las calles fueron tomadas por vampiros sedientos de sangre. ¡Huyan! ¡Escóndanse! ¡Corran por sus vidas! Estoy aquí por tu sangre. ¡Oh! ¡Estamos acabados! Creo que sé exactamente qué hacer. ¡Les va a encantar esta idea! ¡Hagamos estallar el problema! De ninguna manera, Hardy. Nuestra escuela tiene que permanecer en pie. ¡Oh! ¡Mío! Espera, deja de moverte. ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es esto? Oigan, chicas, miren lo que tengo. Espera, eso es. Así es, es un antídoto contra el vampirismo. Es nuestra oportunidad de ganar. ¿Cómo empezamos? Con plata, claro. Oye, ¿qué pasa con las estacas de madera? Déjame el resto a mí, Ladybug. ¡Oh, vampiros! ¿Dónde están? Lo lograste, Hardy. Pero, ¿de dónde sacaremos la plata? Eso es exactamente el trabajo para una bruja como yo. Encontraremos plata. En el salón de la fama de la escuela. ¿Te quedaste dormida, mejor amiga? Oh, vámonos. El destino de toda la humanidad está en juego. Vamos, Kitty. Te ayudaremos consiguiendo un poco de ajo. Intenta no quedarte atrás. Está bien, lo logramos. Ahí está la plata que estamos buscando. Entonces, hagamos algo. Miren. ¡Tenemos que correr! ¡Ew! ¡Esto es terrible! ¡Ayuda a que alguien me salve! ¡Me alegro de verte ahora, araña! Hola, señoritas. Nos tienen atrapadas. Muy bien, chicos. Realmente necesitamos ayuda. Llamen a mi amigo Dedos en los comentarios. Por favor. Están acabadas. Oh, menos malo lograste, amigo. ¡Oh! ¡Sí, funcionó, mejor amiga! Oh, ¿están seguras de eso? No te saldrás con la tuya. Déjamelo a mí, Hardy. Vamos, date prisa y ayuda. Oh, ustedes dos se ven tan apetitosos ahora. ¡Vamos! ¡Adiós, araña! Fuimos geniales hace un momento. Y conseguimos la plata. Ahora vayámonos de aquí. Ah, la costa está despejada. Sígueme. Este lugar es tan espeluznante. Saldremos de esto, Hardy. Solo, no te metas en mi camino, ¿sí? ¡Deja de empujar! Creo que hay alguien aquí. ¡Tenemos que correr! ¡Aléjate de mí, monstruo! ¡No debí haberte llevado a esta misión! ¡Oh! ¿Dónde estamos? La costa está despejada. ¡Kitty, para! Estamos en una misión aquí. ¿Qué voy a hacer contigo? Ya sé, emo. Vámonos, amiga. ¡Que alguien me ayude! ¡Ladybug está en la escena! Creo que es sangre. ¿Quién está ahí? Salgan y enfrenten los villanos. Pikachu, ¿eres tú? No te preocupes, Ladybug. Te cubro la espalda. Quizás podríamos parar a comer un bocadillo. Chicas, ¡alto! No es el momento de pelear. Necesitamos ajo, Pikachu. Esta es una cuestión de vida o muerte. ¡Pika, pika! ¿Sabes alguna otra palabra? Dame eso, Kitty. Mira aquí. Tengo algunos bocadillos. ¡Pika, pika! ¡Pika, pika! ¡Pika, pika! ¿Puedes darte prisa o algo así? ¡Pika, pika! Bien, ahora entrega el ajo. ¡Pika, pika! ¡Pika! ¡Oh, deliciosa! ¡Pika! Eres una verdadera heroína, amiga, pero deberíamos irnos. ¡Pika! Oye, la familia no debería responder. Vámonos, Kitty. No te quedes atrás. Kitty, cuidado con tus garras. ¡Wow, lo logramos! ¡Guau! ¡Es hora de que el increíble Kitty haga lo suyo! ¡Miren y aprendan, chicas! ¡Oh, aléjate de mí! Creo que esto me pertenece. ¿Soy una superestrella o qué? ¡Lo eres totalmente! ¡Es hora de empezar la casa! ¡Aléjate de mí! Parece que están en problemas. ¡Oye! ¡Déjame ir! ¡Bájame! ¿Quién eres tú? ¡Estamos salvadas! Este es mi gimnasio. ¿Entendido, amiga? No es necesario que me agradezcan, chicas. ¡Wow, eres un verdadero héroe! Bueno, ser un héroe es mi trabajo. ¡Wow! ¡Felicitaciones! No seas tonta, Kitty. Necesitamos el trofeo. ¡Ajá! Realmente soy genial, ¿no? Esto es para ti, amigo. Y ahora les toca a ustedes. ¡Oh, qué asustadiza! Creo que nos alejamos de ella. Espera, ¿tú estás aquí? ¿Ella también? ¿Entonces dónde está Kitty? Yo puedo sentir su presencia. ¡Oh, lo logré! ¡Oh, ahí estás! ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto un gato en el baño? Esto es demasiado incluso para mí. ¡Oh, solo mira lo que hizo! Estoy aquí, chicas. ¿Hay alguien aquí? ¡Cat Noir! ¡No puedo creerlo! ¡Te extrañé tanto! Yo también te extrañé. Traicionada de nuevo. ¡Cuidado, amiga! Ahora perteneceremos juntos para siempre. Sí, no durante mi guardia. Tengo una idea mejor, Berlina. Es mi movimiento característico. ¿Entonces están listos? ¡Entonces sacámoslo! ¡Esto no ha terminado, Ladybug! ¡Volveremos! No tienen ninguna posibilidad de ninguna manera. Está bien, estamos haciendo esto. ¡Es tan emocionante! Estaca, lista. Ajo, listo. ¿Pero dónde está la plata? ¡Oh, se la entregué a Ladybug! ¡Ups! ¡Oh, cómo pude hacer eso! Supongo que esto es todo para nosotras. ¡No! ¡No podemos dejar que los vampiros ganen! ¡Oh, está bien! ¡Aquí vienen! ¡Ese fue un regalo que me dio Pudín! ¡Ahora estamos listos para actuar! ¡Wow! Añadimos un poquito de ajo y revuelve bien con la espada. ¡Wow! ¡Parece que está funcionando! El antídoto está completo. ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando? ¡Es una invasión vampírica! ¡Pica, pica! No pueden huir de nosotros. Aléjense. ¡No te atrevas a hacer eso! ¡No recibirán ni una gota de mi sangre! ¡Amiga, estamos salvadas! ¿Pero qué pasa con el antídoto? ¡Chicas, es nuestra Ladybug! ¡Ella está muerta! ¡Piensa otra vez! ¡Oh, lo siento! ¿Otra vez? Está bien, es ahora o nunca. Chicas, deberían salir de aquí. La cena está servida. Adelante. ¡Oh, no! Intente y no ahogarse conmigo. ¡Por favor, no nos dejes! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gusto tan raro! Se arrepentirán de haberse metido conmigo. ¡Estamos aquí para ayudarte, amiga! ¡No salvaste a todos! ¡Ahí están, chicas! ¡Son las mejores amigas del mundo! Parece que la injusticia realmente triunfa hoy. ¡No hay ningún vampiro que pueda vencernos! ¡Gracias por salvar el mundo! ¡Pica, pica! ¿Qué? ¿Ya? ¿Ah? Está bien, Cat Noir. Esto es una emergencia. Nunca te perdonaré por esto. ¡Chichi, guau! Hicimos un gran trabajo. Eso es absolutamente asombroso. Por favor, déjame darte la mano. Es hora de darles un pequeño shock. Dulces sueños a todos. ¡No puedo respirar! ¿Qué está pasando aquí? No te preocupes, Ladybug. Te cuidaré mucho. Oh, ¿dónde estoy? Oh, mira quién finalmente decidió despertar. Muy bien. Me ayudarás a cumplir mi plan diabólico. Si obtengo tus superpoderes, podré dominar el mundo. ¡Vamos, mi fiel Jojo! Oh, esto simplemente nos servirá. Tu amuleto es mío. Muy bien, Tiki. ¡Bien! Ajá. Oh, no puede ser. Oh, eso está mejor. Oh, sí, mi plan salió sin problemas. ¡No, mis superpoderes! ¡Tú los robaste! Bueno, deseame suerte. Oh, solo empeoré la situación. Está bien, lo logré. Oh. Oh, ¿por qué me duele tanto la cabeza? Oh, la Cat Noir. Oh, oh. Oh, Ladybug. Sí, soy yo. Ahora déjame besarte. De ninguna manera eso es tan aceroso. Muy bien, respira profundamente. En realidad, todas estas cosas me dieron hambre. Oh, claro, ya vuelvo. Sí, sí. Pero me gusta mucho el aspecto de este lugar. Oh, ¿quién podría ser? No necesito testigos. Oh, hola, mejor amiga. No. Goodbye. ¿Qué le pasa hoy? Oye, Cat Noir, ¿dónde está mi comida? Acabo de terminar de preparar perritos calientes para ti. Oh, se ve genial. ¿Cómo comen estos los mortales? Oh, no me siento tan bien. Adelante, milady. Oh, sí, eso está mucho mejor. Oye, creo que alguien está gritando. No te preocupes, lo comprobaré yo sola. Hola, ¿soy yo otra vez? Sí, ni lo pienses. Oh, si no estás escuchando cosas, no hay nadie afuera. ¿Qué está pasando? ¡Por fin lo logré! Lizzie, hola, estamos contentos de verte. Bueno, ¿vamos a ir a la fiesta de hoy o qué? Oh, estos dos me están volviendo loca. ¿Puedes limpiar este lugar por mí, por favor? Y en cuanto a ti... Por favor, dime que solo estoy viendo cosas. ¿Viendo qué? Oh, Lizzie, ¿qué te pasa hoy? Tomemos algunas selfies. Ahora vamos a ver qué tenemos aquí. Es nuestra señal de emergencia, lo siento. Tenemos que irnos. ¿Qué? Hmm, hoy conseguí un botín muy bonito. Oh, debo estar escuchando cosas. Sí. ¿Qué? Será mejor que entregues eso, villano. No puedo creer que haya logrado entrar al banco central. Bueno, diviértete allí. Espera un minuto. ¡Increíble! Voy a ser muy rica. Lo primero que haré será conseguir colmillos dorados. Toma esto. Oh, Tadnuar, estás arruinando todo. Bueno, supongo que tengo que hacerlo yo misma. Todo lo que necesitas es un mordisco precioso y el dinero será mío. Me desmayé por un momento. ¡Guau! Pensiste a ese rufián, ahora vámonos a casa. Sí, de ninguna manera. Muy bien, gatito, necesito que agarres esto. No lo haré, no necesitamos esto. Oh, eres tan tonto. Haré todo lo que diga. ¿Sí? Entonces, reúne el dinero antes de que llegue la policía. ¿Ah? Últimas noticias. Ladybug y Tadnuar están robando actualmente el Banco Central de Ciudad Guau. ¡Esto es inaceptable! ¡Vamos, debería ir ya! ¡Espera, es una rata! ¡Oh, odio a las ratas! Está bien, tengo que llegar al final de esto. ¿Qué diablos le pasó a Ladybug? Primero que nada, tengo que reunir algunas pistas. Es como una novela de detectives. Estos son pétalos de rosa. Sigamos investigando. ¡Oh, esto es tan lindo! Deja de ponerte sentimental, Lizzie. Una botella sospechosa. Esto no puede ser real. Esas son bolsas de sangre. Esto se está poniendo aterrador. Tiene colmillos enormes y guarda sangre en la casa. Ladybug es un vampiro. ¡Aléjate de mí, ruedador bribón! ¡Oh, sé lo que debo hacer! Tengo que enviarle un mensaje a mi amiga Lizzie. ¡Abre la trampilla! ¿Me ayudarás, verdad, amigo? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Oh, ya sé! Utilicemos el servicio de entrega del señor rata. ¡Oh, es una rata! ¡Aléjate, pequeño monstruo! ¡Oh, mira, hay algo allí! Parece un mensaje secreto. Muy bien, todos. Necesito su ayuda. ¿Cuál era el mensaje? ¡Oh, wow! Tengo que abrir la escotilla. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Oh, en realidad, buscaré una trampilla en otro lugar. ¿Podría estar debajo de la mesa? ¡No! ¿Dónde está esa estúpida escotilla? ¡Qué raro! ¡Qué sonido metálico! Tendré que recurrir a medidas de emergencia para esto. ¡Jabón! ¡Vamos, dame tu mano! ¡Marinette! ¡Me alegro mucho de verte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Silencio, reclusos! Escucha mi voz, Cat Noir. Tomemos algunas fotos más. ¡Tómala, gato! ¡Dale una lección a la policía! Cat Noir, libera a nuestros amigos. ¡Wow! ¡Libertad! Permíteme expresar mi más profundo y sincero agradecimiento. ¡En el nombre de la ley, te arresto! ¡Gato! ¿Quién apagó las luces? ¡Buen trabajo! Ahora siéntate aquí y piensa en lo que has hecho. ¡Oye, vas a pagar por esto, ¿entiendes? Eso te enseñará a no meterte con nosotros. Pues bien, es hora de la parte final del siniestro plan. Tenemos que usar ajo, estacas de madera y luz solar. ¡Oh! ¡Oh, Lizzy! ¿Tampoco podemos olvidar las balas de plata? Y las bombas de ajo también. ¿No es muy genial? Ah, sí, supongo que sí. Apunta directamente al corazón del vampiro. Bien, ¿qué estamos esperando? ¡Santo cielo! Bien, es hora de actuar. ¡Hasta la vista! ¿Cómo te atreves a interferir? ¡Te lo mereces! ¡Ve por ellos, Ladybug! Catuar, encárgate de ellas. Escucho y obedezco. Entonces, Angelita, ¿no somos amigos después de todo? ¡Muestra tu poder! Muy bien, realmente me hiciste enojar. Este es el final para ti, Marinette. ¡Oh, ahí estás! ¡Vamos todos! ¡Envíenos el poder de sus me gusta para romper esta hipnosis! ¡Pueden hacerlo! ¡Genial! ¿Ladybug? ¡Ya he vuelto a la normalidad! ¡Gracias por la ayuda! ¡Oh, esto es tan conmovedor! No lo creo. Me estoy apoderando del mundo de una manera u otra. No te preocupes, te protegeremos. Es hora de aplastarte como los insectos que son. ¡No! ¡Oh, cómo hiciste eso! ¡Uhú! ¡Ganamos! ¿Quién es la perdedora ahora? Muy bien, es hora de recuperar mi propiedad. Ladybug, tus poderes han vuelto. ¿Dónde está la desagradable chupasangre? ¿Y si ganamos? Simplemente no soporto a los superhéroes. No puedo creer lo que veo. Oh, lo siento, pero yo realmente tengo que correr ahora. No hagas nada de lo que te arrepientas. Hmm, ¿ah? ¿Quién está ahí? Bueno, eso fue incómodo. Aún no he terminado contigo, Ladybug. ¡No! ¡Cualquier cosa menos esto! ¡Para! Muy bien, me voy de aquí. ¿Qué le pasa? Ahora arreglaremos esto. Oh, no creo que lo hagamos. No tienes ninguna posibilidad contra mí. ¡Oh, no! Pero, ¿y...? ¿Qué pasa con mi amuleto de la suerte? ¡Ríndete, Rufián! ¿Qué estás haciendo? Allá vamos. ¿Qué opinas? ¡Eso no es justo! Ahora sal de aquí, perdedor. Estoy abriendo oficialmente una tienda de tatuajes de superhéroes. Primero que nada, configuremos mi lugar de trabajo. No necesitamos nada de esto. Pero eso, lo usaré. Espero que te guste aquí, mi gatito. Oh, este es el lugar, ¿verdad? Buenas noches. Todavía está abierto, ¿cierto? Me gustaría tatuarme el amor de mi vida. ¿Qué? ¿Catúbela? ¡Oh, traidor! Ahora estás en un gran problema. Por supuesto, pasa. Te haré el tatuaje más lindo que jamás haya existido. Ya terminé. Paga y podrás seguir con tu camino. Bien, solo... Un momento. ¿Esto es para mí? Gracias, supongo. Ven de nuevo. Uy, fíjate gran ayuda. He vuelto, mi amor. Esto es para ti. Oh, y una cosa más. Mira esto. Oh, cómo te atreves. Será mejor que me vaya. Espera ahí. Haré que te arrepientas de esto. Oh, lo siento, gatito. ¿Quién eres? Hola, pequeña Ladybug. Estamos aquí para hacernos tatuajes iguales. Entonces, adelante y tomen asiento. Vinieron al lugar correcto. Muy bien, comencemos. ¡Eo! Bien, perfecto. Ahí están, córcolitos. ¿Tú otra vez? Hoy es nuestro día libre. ¿Cómo te atreves? Quita tus manos de mi pudín. Muy bien, todos cálmense. Son demasiados. Me estoy confundiendo mucho. Demos un paso atrás, un momento. ¡Paren ya! Oh, no. ¿Qué has hecho? Esto es amor verdadero. Estás acabado. Estoy contigo, pudín. Muy bien. Estoy harta de ustedes tres. Veamos si les gusta esto. No peleen nunca más. Entonces, ¿recibieron el mensaje? Ya nos reconciliamos por completo. Así es como un verdadero profesional maneja las cosas. Hola, entrega. Para mí, efectivamente, que tengas un lindo día. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, oh! Muy bien, señorita. Tiene que recuperarse. Entonces, ¿estás bien? Nada más. Bueno, siéntate como en casa. Todo es tan raro. Cerebro. ¡Qué genial! Claro, yo me encargo. Vamos, adelante. Intenta dejarme hacer mi trabajo. Oh, no. ¿A dónde vas? No puedes dejarme así. Sabes, estamos hechos el uno para el otro. Yo me encargo de eso. ¿Dónde podría estar? ¡Sala, amiguita! ¿A dónde huiste? Oye, ¿has visto una parte del cuerpo perdida en algún lugar? Tenemos que encontrar esa mano lo antes posible. ¿Qué? ¿Ella está por ahí? Misión cumplida. Es hora de volver al trabajo. ¿No quieres? ¿Qué tal ahora? No tolera ni un poquito. Chichi, guau. ¿Te gusta, huh? Bueno, intenta no volver a perder las extremidades. ¡Uf! ¡Qué cliente tan difícil! Me pregunto quién será el próximo en aparecer. ¡Yo, por supuesto! ¡Oh, hola! Quiero un tatuaje. Aquí mismo. ¡Claro! Oye, ¿tú también estás escuchando eso? Oye, ¿a dónde vas? Algo no está bien aquí. No me digas que ahora tengo competencia. Creo que sé exactamente quién está detrás de esto. ¡Háganse a un lado! Entonces eres tú quien intenta arruinar mi carrera. Estamos en medio de algo. ¡Esto es horrible! ¡Esto es verdadero arte! ¡Pica-pica! ¡Soy invencible! ¡Esta es la peor tienda de tatuajes que existe! Está bien, todos. Necesito su ayuda. ¿Qué tienda es mejor? Cuéntenos lo que piensan en los comentarios. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¿Cómo pudieron hacerme esto? Es hora de que cierres la tienda. Y no te metas en mi camino nunca más. ¡Oh! Realmente me vendría bien una tirita ahora mismo. ¡Oh, un huracán! ¿Quién está ahí? ¡Oh! 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 ¡Pero cómo! Bueno, ciertamente fue una entrada impresionante. ¡Oh! ¡Una tienda de tatuajes! ¡Eso es emocionante! He querido hacerme un tatuaje desde hace como 200 años. Entonces, adelante y elige tu diseño. Esto. Bien, primero que nada tenemos que deshacernos de esto. No sentirás nada. No se ve tan apetecido. No he comido el sitio. Sí, este es un gran tatuaje. Me alegro que te guste. Tal vez creo que quiero otro. Claro, me estás pagando después de todo. Creo que puedo hacerlo incluso mejor que eso. Oh, es simplemente perfecto. Pero ahora llego tarde. Me tengo que ir. ¡Adiós! Por favor, no vuelvas otra vez. Buenas noches, Ladybug. Aún no he terminado contigo, querida. ¡Sigue volando, mi pequeño Akuma! Oh, Ladybug. Entonces, ¿qué tipo de tatuaje quieres? En este lugar hace demasiado calor. ¡Señorita Elsa, no! No hay suficiente nieve. No me vencerás tan fácilmente. ¡Detente ahí! ¿Qué? ¡Achú! ¿Yo hice todo esto? Lo siento mucho. No te preocupes. Podemos arreglarlo. Pero primero tenemos que darle una lección a cierta persona. No te metas conmigo nunca más. Wow, eso es un poco excesivo, ¿no? Bueno, calentemos el lugar. ¿Ves? Te lo dije. Oh, no me siento tan bien. Señorita Elsa, ¿estás bien? No, realmente no lo estás. No podemos dejar que sufras daño. Bueno, eso está mucho mejor. Ahora trabajemos en ese tatuaje. ¡Qué bien! ¡Tan elegante! Este es mi mejor trabajo hasta ahora. Vamos a meterte en el congelador ahora. Pon la temperatura lo más baja posible. Y simplemente espera. Todo listo. Bienvenida de nuevo, señorita Elsa. Es lo más bonito que he visto en mi vida. Me alegro que te guste. Eso requiere una propina generosa. Que tengas una buena noche. Pero, ah, eso es. Bueno, lo que sea. Dinero es dinero. ¿Ahora quién eres tú? Hola, soy Barbie. Bien, ¿quieres hacerte un tatuaje? Bueno, verás. Creo que perdí la cara. Necesito que me la vuelvas a poner. ¿Cuándo hacer eso? Cuanto más brillante, mejor, ¿verdad? Eso sí que es una apariencia digna de Barbie. ¡Me encanta! Pero todavía estamos olvidando algo. Las cejas. Ups, eso no es bueno. Bueno, apúrate y arréglalo. Sí, claro, solo un momento. ¡Esto es atroz! Que no cunda el pánico. Sé exactamente qué hacer. Perfecto. ¿Estás segura de eso? Esa es una apariencia muy elegante. Oh, claro, tenemos una amplia selección de plantillas aquí, señorita Barbie. ¿Quieres cejas nuevas? Esto se encargará de eso. Oye, ¿realmente funcionó? Entonces no olvides dejar propina. ¿Crees que también puedes encargarte de mi manicura? Será un placer. El rosa nunca pasa de moda. ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Cómo se supone que debo trabajar así? Ningún costo es demasiado alto para mi estilo, Ladybug. Adiós. Adiós, supongo. Tengo que deshacerme de las uñas de Barbie. Vamos. Vamos. ¿Qué debería hacer? Eso es mejor. Sigamos adelante y trabajemos en una manicura de superhéroe adecuada. Oye, Ladybug, ¿puedes hacerme un tatuaje de máscara? Quiero parecerme a ti. ¿Qué piensas? Sí, de ninguna manera. Esta tienda es solo para superhéroes. Vamos, por favor. Rogar no funcionará. ¡Ya te dije que no! ¿Tú otra vez? Se acabó para ti, Ladybug. ¿Podemos hablar de esto? ¡Cuidado! ¿Qué? Ups, lo siento, señor. En cuanto a ti, ya no soy tu mayor fan. Espera. ¿Todavía quieres el tatuaje? Fuiste de gran ayuda hace un momento. Debería pagarte con algo. Oh, Ladybug, ¿eres la mejor? Una cosa más. ¡Chichi, guau! ¿Esto es para mí? Voy a la escuela de niños ricos. ¡Felicidad a este niño! ¡Diviértete! ¡Oh!